Por increíble que parezca, Japón ha iniciado un mercado alcista desde finales de 2014 que le ha permitido superar sus máximos. Verás que cuando te voy a mostrar el gráfico histórico del Topix, el índice insignia de Japón, lo más probable es que vas a pensar que me he vuelto loco. Con este vídeo vas a entender por qué Japón, que tiene forma de ser el más endeudado de los países ricos del mundo, en realidad no tiene deudas. Y verás que el mercado alcista y las deudas, o mejor dicho, la ausencia de deudas, todas están muy conectadas. Pero antes de empezar, si te gustan mis vídeos, por favor no olvides compartirlas. Es muy importante para sostener mi trabajo y animarme a continuar este canal. También no olvides comentar y suscribirte a mi canal, activa la campana de notificaciones y no te pierdas ningún vídeo. ¡Ahora empezamos! El día 20 de septiembre de 2020, en este vídeo, te expliqué por qué Warren Buffett invirtió en Japón y que Japón no tenía deudas porque está endeudado con su propio pueblo. La conclusión de este vídeo fue que las empresas japonesas tenían un brillante futuro por delante. Volveremos a esto. Para tu información, propuse soluciones para invertir en Japón a mis clientes en el mes de mayo del año 2019. Estoy muy contento de ello porque actualmente estamos ganando un 20% en los últimos 6 meses. Entonces, ¿qué está pasando? En primer lugar, tenemos que entender que el sistema bancario ha estado muerto en Japón por mucho más tiempo que en nuestro país. Las tasas de interés han estado al 0% por más de 20 años. Aquí está el LIBOR del YEN a 3 meses. Es una tasa de mercado a la que se remunera el efectivo. En otras palabras, cuando tienes YEN y quieres invertirlo sin riesgo, esa es la tasa que obtienes. También es la tasa de referencia para una gran parte de los contratos comerciales que tienen una cláusula de revalorización de precios. Así que la onda de actividad cerebral de la tasa de interés japonesa ha sido plana desde finales de los años 90. Esto puede explicarse por la crisis financiera que Japón experimentó en los años 90. Para absorber esta crisis, Japón eligió la impresión monetaria en forma de deuda pública para comprar sus deudas en los mercados privados. Como la cantidad de dinero necesaria para comprar literalmente toda la deuda era colosal, el Banco Central no tuvo otra opción que bajar las tasas al 0% y nacionalizar efectivamente su sistema bancario. La razón es muy simple. El negocio de un banco es prestar a largo plazo al 5% y refinanciar a corto plazo al 2%. Con la diferencia del 3%, el banco usa 1% para diversos gastos, 1% para financiar el riesgo y 1% para ganarse la vida y hacer su margen. Así que si bajas este margen a 0, matas al sistema bancario. Esto es lo que ves en este gráfico. Tomé la tasa de interés de los bonos japoneses a 10 años y resté la tasa de interés LIBOR a muy corto plazo, o sea, 3 meses. Estás viendo la evolución del margen del sistema bancario después de la crisis financiera japonesa de los años 90. Esta es la razón por la cual Japón no ha crecido durante casi 30 años. El PIB de Japón ha crecido de forma no inflacionaria en un 20%, o sea, un 0,7% anual. Han tenido regularmente años negativos. Lo que ves es un largo viaje a través del desierto. Y aquí es importante entender algo fundamental. Hoy en día Estados Unidos y Europa están haciendo exactamente lo mismo. Cuando pasas por una crisis y terminas con un excedente de valores falsos, básicamente tienes dos soluciones. Primero, ¿dejas que las empresas en quiebra entren en bancarrota y te enfrentas a una gran crisis? En otras palabras, tu país retrocede un 10, 20 o 30%. El desempleo explota con su cuota de malestar social. Por otro lado, unos años más tarde vuelves al crecimiento. La segunda solución. Financias la crisis con deuda, a través de la impresión monetaria. En este caso, no pasa nada grave en inmediato, pero matas el crecimiento futuro durante una, dos o tres décadas. Así que pagas la crisis con un crédito que reembolsas en ausencia de crecimiento durante décadas. Es la famosa crisis de tipo grizzly de la que te hablé en este vídeo. En cuanto a los mercados financieros, en ambos casos recibes una bofetada en la cara. Y eso es lo que pasó en Japón. Japón eligió la segunda solución, que se llama la monetización de la crisis. Se llama monetización porque la crisis fue financiada por la impresión monetaria. Y personalmente creo que es una muy buena solución porque se puede vivir muy bien con un crecimiento del 0% si se vigilan los gastos, mientras que una recesión del 30% puede causar mucha miseria y drama social en un país. De hecho, la mayoría de las veces una revolución ocurre en esos momentos en que demasiada gente está sin trabajo y que a veces ni siquiera tiene de qué comer. Esto es lo que estamos haciendo en los Estados Unidos y Europa. Estamos monetizando la crisis. Para volver a ese punto, cuando digo que Japón no tiene más deudas, es porque el 90% de la deuda japonesa está en manos de la población o del banco central. Así que hoy en día, si reemplazas toda la deuda del 0% de Japón con billetes, la deuda desaparece porque un billete no es nada más que una deuda del gobierno con una tasa de interés del 0%. ¿Significa esto que puedes imprimir dinero para hacer desaparecer tus deudas sin sentir ningún dolor? ¿Es esto una solución mágica? No, todo lo que acabo de explicarte es para que entiendas que la crisis japonesa de los años 90 se pagó durante más de 30 años en lugar de 5 o 10. En otras palabras, cuando se financia una crisis a través de la deuda, si estás endeudado fuera de tu país, pagas esa deuda cuando tienes que devolverla. Eso es más parecido al escenario argentino o venezolano que estaban más endeudados en dólares. Por otro lado, si te endeudas con tu población, tomas directamente los recursos de tu población, por lo que el empobrecimiento se produce al principio de la creación de la deuda y no al final. Es por eso que el crecimiento ha desaparecido en Japón. Fue consumido por los esfuerzos de los japoneses para apagar la crisis de los 90. En los Estados Unidos y Europa podríamos muy bien descubrir lo mismo. Con la crisis de las medidas contra el COVID, lo estamos financiando a través de la impresión monetaria interna. Esto es muy cierto en los Estados Unidos donde la Fed está imprimiendo como una loca y es más complicado para la Europa porque la Unión Europea no es un país, sino un conjunto que se mantiene unido por trozos de cuerda. Sin embargo, al imprimir dinero internamente, estamos consumiendo el crecimiento de los próximos años. Y ahí es donde vuelvo a Japón con su mercado alcista. Parece que el cruce del desierto se ha terminado para los japoneses. Como ya lo entendiste, el sistema bancario ha muerto por culpa de la nacionalización, ya que no hay más tasas de interés. Así que debemos eliminar el sistema bancario del índice japonés Topics para ver el desempeño del mercado privado japonés. Y esto es lo que obtenemos. Un magnífico mercado alcista en rojo que superó el más alto del antiguo mercado negro. Las empresas del sector privado en Japón se unieron al índice Topics anterior a la crisis a finales de los años 80. El caso japonés nos permite responder a otra pregunta apremiante. ¿Podemos cancelar la deuda cancelada por los bancos centrales como resultado de la crisis de las medidas anti-Covid? Dado que estamos empezando a tener mucha deuda, los Estados Unidos y los países europeos están ahora muy por encima del 100% de la relación entre deuda y PIB, ¿Podemos simplemente cancelar esta deuda trazando una línea a través de ella? Sí, sin problemas, a corto plazo. Cancelar una deuda es un problema cuando se debe a extranjeros porque no están contentos de que se les deba. Por otro lado, cuando se cancela la deuda que tiene el banco central, entonces no pasa nada. Finalmente, en realidad el daño ya está hecho. Ya has quemado los ahorros de tu población en el momento en que te endeudaste internamente. Saber si quieres expresar tu deuda con papeles, que esos papeles sean bonos 0% o billetes, no cambia nada. Por otro lado, aquí están las dos consecuencias a las que estamos expuestos. Una desaceleración del crecimiento a largo plazo. Una caída en el tipo de cambio. Hoy en día, vemos muy bien el crecimiento que ralentiza en Estados Unidos y Europa. Pero cuando se trata del tipo de cambio, como el euro y el dólar caen al mismo tiempo, no lo vemos. Nos estamos empobreciendo colectivamente norteamericanos y europeos mano en mano, si puedo decirlo así. Pero por otra parte, si te fijas en las monedas asiáticas, dejando de lado el yen japonés que tiene otras particularidades en cuanto a los tipos de cambio, es muy probable que el euro y el dólar caigan frente al yuan, el dólar de Singapur y otras monedas asiáticas. Bueno, si te gustó este vídeo, no olvides compartirlo, darle un like y dime en los comentarios si quieres que haga más de este tipo. Podría hacer el 13F de Warren Buffett si quieres. No olvides comentar y suscribirte a mi canal. Activa la campana de notificaciones y no te pierdas ningún vídeo. Es muy importante para sostener mi trabajo y animarme a continuar este canal. El macrocapitalista te dice ¡Chao! Si estás pensando en invertir a largo plazo en el mercado de valores, puedes descargar la lista de las 8 acciones que no solo pensamos que van a ser las primeras en salir de la crisis, pero también que podrás mantener en tu cartera a largo plazo. El enlace está en la descripción del vídeo.